Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy, Velocitron, Speedia Collection En esta ocasión se trata de Clamptown y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver a una persona explicando cómo es la parte frontal del empaque de la caja de este Clamptown precisamente Y bueno, y acá podemos ver a este Clamptown en su modo altern, o sea en su modo robot precisamente Bueno, y acá podemos ver su modo vehículo, el cual es un coche, es un super coche patrulla de policía Que como sabemos es un Lamborghini Countach y además como todos sabemos es un repintado de la figura de Arise La figura de Arise Sideswight y Sunstreaker Bueno, y acá podemos ver a esta misma persona explicando cómo es el modo robot de esta figura Bueno, y acá podemos ver otra imagen más del modo alterno de este Clamptown Como yo ya dije anteriormente es un repintado de Sideswight y Sunstreaker de Arise Y además es un coche de policía Lamborghini Countach Bueno, y acá podemos ver en primer plano el modo alterno, o sea el modo robot de esta figura Bueno, y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es el modo alterno de este mismo Clamptown Bueno, y acá, perdón, me salte la imagen, sí Y acá podemos ver a esta persona explicando cómo es en detalle el empaque de la caja de esta figura Bueno, y acá podemos ver a esta persona mostrando en parte parte de la parte frontal de esta caja De la caja del empaque de este Clamptown Bueno, y acá podemos ver que está explicando uno de los accesorios que posee esta figura Bueno, y esa era en toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido Adiós, que a mi fuera, chao